La naturaleza invitada que el CEDAN presenta en esta temporada es la obra La Tierra Azul del artista francés Yves Klein. La Tierra Azul es la representación de un globo terráqueo realizada con resina e impregnada de pigmento azul. En cierta manera, se resumen un poco las ideas que tenía Yves Klein en relación al paisaje, la naturaleza y el color. Yves Klein es un artista francés de la década de los años 50 relacionado con el movimiento neodadá. A partir del año 56 empezó a experimentar con los colores monocromos, en concreto con los colores dorado, azul y rosa. Un año más tarde, el propio artista patentó el color Yves Klein, azul internacional, que es con el que está realizada la obra que presentamos en La Naturaleza Invitada.